Hola, bienvenidos a mi canal de Youtube, Profe Carlos Romero. En este vídeo vamos a representar una función polinómica de grado 4 y para ello vamos a calcularle en el apartado A los puntos de corte con los ejes y el signo. En el apartado B vamos a calcularle los máximos y mínimos y los intervalos de crecimiento y decrecimiento que también se conoce eso como monotonía o intervalos de monotonía. Y en el apartado C vamos a calcular los puntos de inflexión e intervalos de curvatura. Con todos los datos que vayamos recopilando haremos una gráfica de la función. En el apartado A tenemos que calcular los puntos de corte con los ejes y determinar el signo de la función. Para calcular los puntos de corte con los ejes tenemos que hacer lo siguiente. Si lo que queremos es calcular los puntos de corte con el eje X tenemos que hacer igual a cero. Y al hacer igual a cero, lo que es lo mismo, f de X igual a cero me queda resolver esta ecuación de cuarto grado. Esta ecuación de cuarto grado la tenemos que resolver factorizándola. Utilizando primero sacar factor común de X que es común en todos los monomios de este polinomio y después tendremos que hacer Ruffini. Entonces vamos por partes, primero sacamos factor común de X y me queda X por X al cubo menos 4X cuadrado menos 2X más 12 igual a cero. Aquí voy a obtener una primera solución. Si yo tengo dos cosas que se están multiplicando, dos factores que se multiplican y el resultado de ese producto es cero es porque forzosamente alguno de los factores es cero. O esto es cero o esto es cero. Si esto es cero ya estoy obteniendo una solución que es que X1 sea igual a cero. Voy a seguir factorizando para factorizar este polinomio de aquí. Para factorizar este polinomio de aquí lo que tengo que hacer es Ruffini. Y Ruffini se hace observando los divisores del término independiente. El término independiente es 12 y sus divisores son más menos 1 más menos 2 más menos 3 más menos 4 y más menos 12. Yo tengo que escoger alguno de estos y probar con Ruffini a ver si alguno sale y funciona bien. Por ejemplo, si pruebo con 1 bajaría el 1 aquí y me quedaría 1 por 1 1 menos 4 más 1 menos 3 1 por menos 3 menos 3 menos 2 y menos 3 menos 5 1 por menos 5 menos 5 12 y menos 5 7 como este resultado no es 0 significa que 1 no va a ser una de las soluciones que estoy buscando o que este polinomio no lo puedo factorizar por la raíz x menos 1 entonces tengo que probar con otro por ejemplo voy a probar con 2 y tengo 1 bajo el 1 aquí y haría 2 por 1 2 menos 4 más 2 menos 2 2 por menos 2 menos 4 menos 2 menos 4 menos 6 y por último 2 por menos 6 menos 12 más 12 menos 12 0 ¿qué significa que me salga 0 ahí? significa que x menos 2 es una raíz de este polinomio o lo que es lo mismo si yo sustituyo 2 aquí el resultado de la cuenta va a ser 0 con lo cual la factorización sería x por x menos 2 por x cuadrado menos 2x menos 6 todo ello igual a 0 y ya he obtenido dos soluciones la primera sería x1 igual a 0 que la dejo ahí la segunda sería x igual a 2 que es ¿por qué número tengo que sustituir la x para que toda esta cuenta se haga 0? pues sería por 2 luego la segunda solución ahora no he terminado puede que haya más puntos de corte con el eje x tengo que ver qué soluciones tiene esta ecuación de segundo grado vamos a borrar si yo tomo esta ecuación de segundo grado y la resuelvo tengo la fórmula de la ecuación de segundo grado es menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a por c partido todo de la red 2a y sustituyendo tengo x es igual a 2 más menos raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 6 partido de 2 por 1 y eso es 2 más menos aquí me queda 4 y aquí me queda 6 por 4 24 luego me queda raíz de 28 partido de 2 y esto me dan dos soluciones la primera solución es menos 1,65 y la otra es 3,65 aproximadamente si los hacéis y esto me daría las las otras dos soluciones que tenía de la de la ecuación original es decir los otros dos puntos de corte que me faltan sería x3 menos 1,65 y x4 igual a 3,65 es decir esta función corta con el eje x en cuatro puntos este, este, este y este y ahora tendría que hallar los puntos de corte con el eje y ¿vale? para hallar los puntos de corte con el eje y lo que tenemos que hacer es x igual a 0 el corte con el eje y hacemos x igual a 0 y sustituimos 0 en la función si yo sustituyo 0 en la función pues lo que obtengo es un 0 y entonces el punto de corte con el eje y es el 0,0 que ya me lo daba ahí entonces ¿cuál es la conclusión? el punto de corte con el eje y es el 0,0 y el punto los puntos de corte con el eje x son el 0,0 también el 2,0 el menos 1,65 0 y el 3,65 0 y ya tengo todos los puntos de corte con el eje y para hallar el signo voy a tomar los valores que he obtenido antes los puntos de corte con los ejes que serían x1 igual 0 x2 igual 2 x3 igual a menos 1,65 y x4 igual a 3,65 y los voy a representar en la recta real ¿vale? esto me divide la recta real en 5 intervalos de menos infinito a menos 1,65 de menos 1,65 a 0 de 0 a 2 de 2 a 3,65 y de 3,65 a infinito en cada uno de estos intervalos la función va a conservar su signo si por ejemplo es decir de menos infinito a menos 1,65 la función o va a ser siempre positiva o va a ser siempre negativa pero no va a haber un momento dentro de este intervalo en el que sea positiva y después negativa porque si eso ocurriera significaría que en algún momento dado se atraviesa el eje x y eso no ocurre porque los puntos donde se atraviesa el eje x ya los hemos encontrado y son estos cuatro eso me permite elegir un representante de cada uno de estos intervalos y ver cuál es el signo de la función para ese representante y sabré que para todo el intervalo donde está ese representante la función tendrá ese signo es decir si en este primer intervalo en el intervalo que va de menos infinito a menos 1,65 yo tomo como representante por ejemplo el menos 2 y calculo f de menos 2 si yo hago f de menos 2 y hago la cuenta me sale 16 ¿eso qué significa? que la función es positiva porque 16 es un número positivo en todo este intervalo ¿vale? positiva en menos infinito menos 1,65 en el intervalo que va de menos 1,65 a 0 también puedo tomar un representante por ejemplo en este caso puedo tomar de representante a menos 1 y calcular cuál es el signo de la función cuando x vale menos 1 si yo calculo esto me sale que f de menos 1 es menos 9 entonces al realizarlo sé que la función es negativa en el intervalo que va de menos 1,65 a 0 en el intervalo que está entre 0 y 2 también puedo tomar un representante por ejemplo 1 y calcular f de 1 si yo calculo f de 1 y hago la cuenta me sale 7 ¿vale? como si es un número positivo sé que en todo este intervalo la función es positiva f es positiva entre 0 y 2 repito no va estoy convencido de que la función es positiva entre 0 y 2 habiendo solo probado con el número 1 y no con todos los números que hay entre 0 y 2 porque si hubiera algún número que o sea si en algún momento la función pasa de positiva a negativa significaría que corta al eje x en algún punto que está entre 0 y 2 y eso no ocurre porque los puntos de corte con los ejes son los que ya hemos calculado por otra parte tenemos que en el intervalo que está entre 2 y 3,65 hay que tomar un representante por ejemplo tomo de representante 3 y si yo calculo f de 3 vuelve a salir menos 9 luego f es negativa en 2 3,65 vale entonces tenía positiva aquí me salía negativa aquí me salía positiva aquí me salía negativa otra vez y por último en el intervalo que va de 3,65 a infinito tomo otro representante por ejemplo voy a calcular esto con 4 y si hago f de 4 la función vuelve a salir 16 por lo tanto f es positiva en el intervalo 3,65 infinito con esto ya habríamos resuelto el apartado a que consistía en calcular los puntos de corte con los ejes y el signo de la función en el apartado b tenemos que calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimos para ello necesitamos calcular primero la derivada que la tengo puesta aquí si f de x es x a la cuarta menos 4x al cubo menos 2x cuadrado más 12x la derivada de esto es derivamos cada uno de los monomios la derivada de x a la cuarta es 4x al cubo la derivada de menos 4x al cubo es menos 12x cuadrado la derivada de menos 4x al cuadrado de menos 2x cuadrado es menos 4x y la derivada de 12x es 12 para calcular los máximos y los mínimos cogemos la derivada y la igualamos a 0 porque en los puntos donde se anula la derivada es donde puede existir un máximo o un mínimo así pues 4x al cubo menos 12x al cuadrado menos 4x más 12 lo igualamos a 0 voy a sacar factor común de 4 y me quedaría 4 por x al cubo menos 12 menos 3x al cuadrado menos 4x menos x más 3 igual a 0 y voy a hacer Ruffini igual que antes en este valor en este polinomio 1 menos 3 menos 1 3 voy a probar con 1 por ejemplo 1 por 1 es 1 menos 3 más 1 menos 2 1 por 2 menos 2 menos 1 menos 2 menos 3 y 1 por menos 3 menos 3 y aquí queda 0 luego este polinomio lo podríamos factorizar por 4 x menos 1 por x al cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0 y ahora voy a realizar la ecuación de segundo grado aquí para hallar los otros dos puntos donde puede haber un máximo o un mínimo resolvemos la ecuación 2 más menos raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 3 todo ello partido de 2 y si continúo pues queda 2 más menos la raíz de 16 partido de 2 que es 2 más menos 4 partido de 2 que es 2 y 4 6 entre 2 3 y 2 menos 4 menos 2 entre 2 menos 1 la factorización quedaría 4 por x menos 1 por x más 1 por x menos 3 igual a 0 y por lo tanto los puntos los puntos donde se va a anular la derivada van a coincidir con los puntos que hacen 0 este producto para que se haga 0 este producto tiene que ser o bien esto 0 o bien esto 0 o bien esto 0 y eso nos da lugar a 3 posibles soluciones x1 igual a 1 x2 igual a menos 1 y x3 igual a 3 en estos puntos puede haber máximos o mínimos como se si es un máximo o un mínimo pues muy sencillo si antes del 1 la función está creciendo y después está decreciendo entonces lo que tengo ahí es un máximo y si al revés antes del 1 la función decrece y después crece pues ahí tendré un mínimo me los dibujo en la recta real primero vendría el menos 1 luego estaría el 1 y luego estaría el 3 esto me divide la recta real en 4 intervalos voy a tomar un representante de cada intervalo y lo voy a meter en la derivada para ver si en ese punto la función está creciendo o está decreciendo aquí tomaría menos 2 aquí tomaría 0 aquí tomaría 2 y aquí tomaría 4 y meto los puntos en 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 la derivada entonces f' de menos 2 sustituyo aquí por ejemplo porque lo que realmente me interesa es conocer el signo sería 4 por menos 2 al cubo es menos 8 menos 2 al cuadrado es 4 por 3 menos 12 más 2 más 3 y esto es claramente menor que 0 negativo luego en el intervalo que está entre menos infinito y menos 1 la función decrece si repito la operación y hago calculo el valor de la derivada en 0 tendría que sustituir 0 aquí y quedaría 4 por 3 que es 12 que es mayor que 0 luego en este intervalo la función crece si hago f de 2 f' de 2 me sale la cuenta 4 por aquí tendría un 8 menos 12 menos 2 más 3 8 y 3 11 11 menos 12 menos 1 menos 2 menos 3 por 4 menos 12 es menor que 0 luego aquí la función también decrece y por último haría f' de 4 que sería 4 por el 4 al cubo es 4 por 4 16 64 menos 16 por 3 48 menos 4 más 3 más 3 que esto es claramente también mayor que 0 con lo cual aquí la función estaría creciendo luego tenemos en menos 1 en menos 1 antes de menos 1 la función decrece y después de menos 1 la función crece luego en el punto menos 1 lo que tenemos es un mínimo en 1 antes de la función antes de 1 la función crece y después de 1 la función decrece luego en 1 tenemos un máximo en 3 antes del 3 la función decrece y después del 3 la función crece luego en 3 tenemos un mínimo y ahora habría que calcular las ordenadas o las y de x igual a 1 a menos 1 x igual a 1 y x igual a 3 para saber a qué altura se encuentran esos máximos o mínimos y esto lo tengo que hacer sustituyendo en la función original no sustituyendo en la derivada porque yo a la hora de representar el máximo o el mínimo la coordenada ahí la tengo que calcular utilizando la expresión de la función normal así pues f de menos 1 sustituyo menos 1 en la expresión original y me quedaría 1 más 4 menos 2 menos 12 esto queda en menos 14 menos 9 luego tengo un mínimo en menos 1 menos 9 hay un mínimo también tendría que sustituir 1 en la función original si sustituyo 1 ahí queda 1 menos 4 menos 3 menos 3 menos 2 menos 5 más 12 7 luego tengo un máximo en 1 y por último tendría que sustituir 3 también aquí y hacer f de 3 si hacemos la cuenta pues va a dar menos 9 también y por lo tanto tenemos un mínimo en 3 menos 9 en resumen para calcular los máximos y mínimos y los intervalos de crecimiento de la función necesito utilizar la derivada los puntos donde se anula la derivada son puntos donde puede haber un máximo o un mínimo por lo tanto igualo la derivada a 0 y resuelvo esa ecuación como es un polinomio lo resuelvo factorizando utilizo ruffini primero y luego utilizo la ecuación de segundo grado y me salen tres puntos donde la derivada se hace 0 x igual a 1 x igual a menos 1 y x igual a 3 coloco esos puntos en la recta real menos 1 1 y 3 y tomo y eso y me queda dividida la recta real en cuatro intervalos de menos infinito a menos 1 de menos 1 a 1 de 1 a 3 y de 3 a infinito en esos intervalos tomo un representante de cada uno de esos intervalos y meto ese valor en la derivada para saber que está haciendo la función en ese intervalo si está creciendo o está decreciendo cuando meto el representante en la derivada si me sale negativo significa que en todo ese intervalo la función decrece y si me sale positivo significa que en todo ese intervalo la función crece y lo que obtengo es que en el intervalo menos infinito menos 1 la función decrece en el intervalo menos 1 a 1 la función crece en el intervalo 1 a 3 la función decrece y en el intervalo que va de 3 a infinito la función crece lo último que me quedaría hacer es conocer las coordenadas las y de cada uno de estos puntos para saber a qué altura tendría yo que representar el máximo eso lo hacemos metiendo estos puntos en la función original que me va a dar la coordenada y y yo es lo que hemos hecho aquí y hemos obtenido un mínimo en menos 1 menos 9 un máximo en 1 7 y un mínimo en 3 menos 9 en el apartado c me piden que calcule los puntos de inflexión y los intervalos de curvatura para realizar esto necesito utilizar la segunda derivada y la segunda derivada la obtengo derivando la primera derivada así que si tengo aquí 4x al cubo ese monomio lo derivo bajando el 3 multiplicándolo por 4 3 por 4 es 12 y dejando x con un grado menos en lugar de tener x al cubo tendré x al cuadrado luego será 12x al cuadrado al derivar menos 12x al cuadrado bajo el 2 lo multiplico por el 12 y da 24 y luego la x la bajo un grado y me queda x la derivada de menos 4x es menos 4 y la derivada de 12 es 0 lo que tengo que hacer ahora es coger la segunda derivada e igualarla a 0 porque los puntos donde se hace 0 la segunda derivada son los puntos de inflexión es decir puntos donde puede o no hay un cambio en la curvatura de la función entonces cogemos la segunda derivada la igualamos a 0 dado que son todos múltiplos de 4 todos los monomios son múltiplos de 4 simplifico esto un poquito y me queda 3x al cuadrado menos 8x menos 6x menos 1 igual a 0 y si ahora resolvemos la ecuación de segundo grado utilizando la fórmula pues queda 6 más menos raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado menos 4 por 3 por menos 1 partido todo de 2 por 3 que es 6 resuelvo todo esto y queda 6 más menos la raíz de 48 partido de 6 aquí podríamos estar un ratito simplificando esto porque la raíz cuadrada de 48 pues podría sacar cosas fuera y tal pero no lo vamos a hacer porque directamente los resultados son menos 0 con 15 y 2 con 15 y esto lo sé porque lo acabo de calcular entonces ¿qué significa esto? pues esto significa que la recta real se divide en 3 intervalos antes del menos 0 15 el que está entre 0 15 y 2 con 15 y el intervalo que está entre 2 con 15 e infinito es decir tendría estos tres intervalos de menos infinito a menos 0 con 15 de menos 0 con 15 a 2 con 15 y de 2 con 15 a infinito de la misma manera que hemos hecho en los dos apartados anteriores ahora voy a tomar un representante de cada intervalo y voy a analizar como es la curvatura para ese representante es decir aquí tomaré el menos 1 aquí tomaré el 0 y aquí tomaré el 3 como representantes y los voy a sustituir en la segunda derivada si hago la segunda derivada de menos 1 pues entonces me queda esto es positivo queda 12 más 24 menos 4 esto es 20 y 12 32 32 ¿qué significa este 32? pues significa que es mayor que 0 y que por lo tanto en el intervalo menos infinito menos 0 con 15 la curvatura es así función es lo que yo llamo sonriente que esto dependiendo de un autor o de otro pues te lo llamarán concava o convexa normalmente en la evau de madrid a esto lo llamamos concavo si tomo el 0 y sustituyo aquí queda menos 4 y menos 4 es menor que 0 luego la función está triste pero como no lo podemos llamar triste es así tiene esta forma pues entonces esto en la evau de madrid lo llamamos convexo es que aquí hay un poco de depende del autor hay autores que a esto lo llaman concavo y otros autores a esto lo llaman concavo lo cual es un poco liante la verdad pero bueno nos vamos a utilizar este criterio y ya está y por último en el intervalo que está entre 2, 15 y infinito tomo de representante el 3 y si meto 3 aquí pues queda pues yo que sé que queda 3 al cuadrado 9 9 por 12 108 108 menos 72 menos 4 que casualmente da también 32 y también es mayor que 0 bueno no es tan casual porque la función es simétrica por eso esto y esto es igual ¿vale? y entonces aquí me va a quedar también concava y solo me faltaría hallar las y es de menos 0,15 y 2,15 para saber a qué altura tengo que dibujar yo mis puntos de inflexión bueno pues si calculo f de menos 0,15 esto da menos 1,89 lo crean o no y si hago o al menos eso es lo que dice GeoGebra si hago f de 2,15 pues también sale menos 1,89 vamos a comprobar sí entonces en ambos en ambos casos yo tengo dos puntos de inflexión en menos 0,15 menos 1,89 y en 2,15 1,89 y tres intervalos de curvatura primero la función es cóncava luego es convexa y por último vuelve a ser cóncava ya lo último que quedaría es representar la función que lo vamos a hacer a continuación para representar la función que es lo último que tendría que hacer me he hecho un pequeño resumen con lo que hemos calculado en los apartados anteriores al principio lo que calculamos fueron los puntos de corte y los signos y yo había encontrado que la función tenía puntos de corte con el eje x en menos 1,65 0 0,0 que también es punto de corte con el eje y 2,0 y 3,65 0 y esto me dejaba los siguientes intervalos de signos era positiva entre menos infinito y menos 1,65 luego la función es negativa en el intervalo que va de menos 1,65 a 0 luego la función es positiva en el intervalo que va de 0 a 2 luego es negativa en el intervalo que va de 2 a 3,65 y luego vuelve a ser positiva de 3,65 en adelante hasta infinito después calculamos los máximos y los mínimos y los intervalos de crecimiento primero la función decrecía de menos infinito a menos 1 luego en el intervalo que va de menos 1 a 1 la función crece en el intervalo que va de 1 a 3 la función decrece y en el intervalo que va de 3 a infinito la función crece y en el último apartado lo que hicimos es calcular los intervalos de curvatura y los puntos de inflexión teníamos dos puntos de inflexión en menos 0,15 y en 2,15 a la altura de menos 1,89 y en el primer intervalo la función era cóncava después convexa y por último cóncava con todo esto yo puedo representar la función y lo que vamos a hacer es pues unos ejes un eje x por aquí más o menos con estos números menos 3 menos 2 menos 1 0 1 2 3 4 y 5 aquí en el eje dibujamos el eje y no soy yo muy bueno dibujando pero bueno vale y x aquí hay que hacer los números un poquito más pequeños porque fijaros nos vamos hasta menos 9 y hasta 7 con lo cual para que me quepa bien 1 2 3 4 5 6 y 7 y menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 menos 6 7 menos 8 menos 9 lo primero que voy a dibujar en azul bueno en rojo lo primero que voy a dibujar en rojo son los puntos de corte con los ejes que tengo uno aquí tengo otro aquí luego tengo uno en menos 1 con 65 0 que estará aproximadamente por aquí y luego tengo otro en 3 65 0 que estará aproximadamente por aquí en azul voy a dibujar los los máximos y los mínimos tengo un mínimo en menos 1,9 es decir aquí por aquí tengo un máximo en 1,7 que es aquí más o menos luego tengo vuelvo a tener un mínimo en 3 menos 9 ahí y luego ya no tengo más por último tengo que dibujar los puntos de inflexión que los voy a volver a pintar en rojo tengo un punto de inflexión en menos 0,15 1,89 luego si esto es 1 y esto es 2 pues aproximadamente por aquí hay un punto de inflexión y en el punto 2,15 aproximadamente por aquí hay otro puntito de inflexión con estos datos tengo que despacito dibujar la gráfica entonces la función al principio es positiva viene decreciendo y con curvatura es cóncava entonces tengo que empezar por aquí tengo que pasar por aquí y llegar al mínimo vale la función sigue siendo cóncava ahora tengo que pasar por el punto de inflexión bueno pues estaría ahí el punto de inflexión subo hasta el máximo bajo hasta el punto de corte y paso por el punto de inflexión bajo hasta el mínimo paso por el punto de corte con el eje x y ya se va para arriba como veis es una especie de w donde la función viene decreciendo hasta el mínimo luego crece hasta el máximo decrece hasta el mínimo y crece hasta el máximo por encima de este punto de corte es positiva en este intervalo es negativa en este intervalo es positiva en este intervalo de aquí es negativa y a partir de aquí es positiva y por último es cóncava hasta aquí viene así siendo cóncava luego aquí hay una parte que es convexa hasta entre este punto de inflexión y este punto de inflexión para luego volver a ser cóncava y ya os digo es bastante típico que los polinomios de grado 4 den lugar a gráficas similares a estas w o m con esto hemos terminado este vídeo de representación de funciones polinómicas espero que os haya resultado útil y nos vemos en el siguiente hasta luego